Cámara de Comercio de Pasto Aquí comienza, En Cámara, el espacio institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos a En Cámara, el programa institucional de la Cámara de Comercio de Pasto. El pasado 4 de diciembre, empresarios eligieron a seis nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto. Quedaron de la siguiente manera. Fabio López Insuasti con 45 votos, con suplencia de Juana Castillo Cajigas. Víctor Hugo España con 30 votos, con suplencia de Óscar Colombo Salazar. Jorge Mario Salazar Arroyo con 30 votos, con suplencia de Casametler. Jaime Parra Zambrano con 20 votos, con suplencia de Edgar Fernando Ramírez. Julián Adel Molara Ceballos con 16 votos, con suplencia de Montagás S.A. Vicente Arnulfo Vallejo Mera con 15 votos, con suplencia de Transportes Ejecutivos. Sobre este tema nos hablará el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto, doctor Carlos Emilio Chávez Mora. En Cámara el doctor Carlos Emilio Chávez Mora, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. Doctor Carlos Emilio Chávez, qué gusto saludarlo. El gusto es mío estar nuevamente en nuestro programa en Cámara. Presidente, el pasado jueves 4 de diciembre se eligieron a 6 nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Claro que sí, tal como se había planificado y de acuerdo a la nueva reglamentación que se rige a través de la ley 1727 del 11 de julio de 2014, por primera vez para la ciudad de Pasto y para la Cámara de Comercio que tiene jurisdicción en 41 municipios, se realizó la elección a través de afiliados con un potencial electoral de 217 afiliados hábiles para votar y un, digamos, y un margen de votación del 84% que fue muy alto respecto a todo el país. Se eligieron los 6 nuevos integrantes de la Junta Directiva que estarán dando las directrices del quehacer institucional y misional de la Cámara para los próximos 4 años. Recordemos que esta elección va desde 2015 a 2018. Es algo muy novedoso, muy interesante, son 4 años. Pero se puede decir que más del 80% o en porcentaje es muy alto. Bueno, esta Cámara fue de las que a nivel nacional obtuvo un mayor porcentaje. Hablar del 84% frente a un 44% promedio en todo el país es dar ejemplo de que acá hubo la mayor participación y esa participación se da porque la Cámara de Comercio se encuentra muy bien posicionada. El porcentaje es muy alto, doctor Carlos Emilio, más del 80%. Claro que sí, es más alto que todas las cámaras y obviamente que representa también la voluntad y el interés de los comerciantes. Bueno, entre ellos estuvo el señor Fabio López con 45 votos, la más alta votación. Bueno, en su orden, elegidos. El señor Fabio López, representante de los impresores, con 45 votos, obtuvo una curul. El segundo es el señor Víctor Hugo España, con 30 votos, al igual que el señor Jorge Mario Salazar, con 30 votos. También, seguidos por el doctor Jaime Gustavo Parra, que es una persona que representa a los transportadores. Finalmente, con 16 votos, el señor Julián Lara, que representa al gremio de los combustibles del transporte. Y el señor Vicente Vallejo, también en representación de este importante gremio. Yo creo que los comerciantes deben sentirse satisfechos porque se hizo un trabajo muy transparente frente al tema electoral. A veces las personas que están de afuera no han revisado, no han mirado qué cosa se hizo para que estas elecciones tengan la mayor claridad. ¿Tuvo la personería, la superintendencia? Claro que sí, estuvo aquí presente la superintendencia. No solo el día del proceso, sino en acompañamiento, desde que se realizó el censo. La superintendencia lo vigiló, lo revisó, hasta faltando una semana antes de cerrar finalmente el censo electoral y que se dieran las elecciones. Por otro lado, el día se contó con la presencia de la personería. No porque otro gremio lo hubiera invitado, sino porque la Cámara, a través de las solicitudes respetuosas, quiso que se hiciera presencia, tal como queda constancia en la carpeta de elecciones. Y el doctor Juan Carlos Lozada, en representación de la superintendencia y de Industria y Comercio, lo que debe dejar tranquilos a todos los comerciantes. Aquí estuvo la Policía Nacional. El agradecimiento sincero al señor Coronel José Javier Pérez Guat, porque con toda la voluntad nos colaboró en un esquema de filtración de tres anillos de seguridad para que sólo ingresara al recinto electoral las personas que estaban habilitadas para votar. Tuvimos algunos inconvenientes con personas que querían ingresar sin que tuvieran la posibilidad de llegar al recinto, sin que fueran afiliados. Pero la policía realizó todo su trabajo con respeto, con pertinencia por lo que se estaba desarrollando ese día. Sin embargo, y pese a todo para que no hubiera el menor manto de duda, en la sala VIP contigua y cuyas ventanales dan al recinto electoral, se pudo permitir el ingreso de representantes de las diferentes listas. No todos lo utilizaron, ese derecho, sino algunas. ¿Para qué? Para supervisar que todo estuviera en orden. Hubo total transparencia, estuve ahí presente todo el día. Y el acto finalizó, mire, con un conteo público de los votos. Pero hay complacencia, doctor Carlos Emilio Chávez Mora, de parte de los microempresarios, empresarios, porque las seis personas que fueron elegidas, los mismos sus suplentes, son empresarios. Claro que sí. Lo que no sucedió en años anteriores con el sistema de inscripciones, simplemente con la afiliación, se da el conocimiento de que son personas que quieren su institución, su entidad y que han venido perteneciendo a ellos durante muchos años, y no sólo cuando se desarrollan los periodos electorales. Empresas de más de 20 años. Exactamente. Empresas consolidadas y personas que en el ámbito del quehacer empresarial, comercial, tienen muy buena referencia y muy en alto sus nombres. Doctor Carlos Emilio Chávez Mora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cámara. Gracias a ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Señoras y señores, hasta aquí en Cámara. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Cámara de Comercio de Pasto Impulsamos el desarrollo empresarial de la región.